Tiene tiempo, hay mucha gente fuera, pero ya le hemos dicho anteriormente que tenemos que llegar temprano a la cancha, es un protocolo para darle seguridad precisamente a toda la fanaticada de nuestro baloncesto. Así que estamos listos, estamos listos para el inicio de este partido. Repito, mucho público llegando, pero me parece que es una prueba bien importante para ver realmente dónde está ubicado el equipo de Bayamón con relación a los demás equipos. Y precisamente con unos brujos de Bayamón que están jugando casi al mismo nivel de calidad que los vaqueros, o sea, 7 y 2, solamente dos derrotas hasta el momento. Muchos tiradores, muchos jugadores que están jugando defensa a nivel, ayudándose a nivel colectivo, tienen algo que probar. Como uno diría, tienen un chip on the shoulder. Hay jugadores como Javi González, hay jugadores como el caso de Chris Ortiz, que en el caso de Ortiz está subiendo su nivel de juego, de lo que habíamos visto en los últimos años. Javi saludable, todo el mundo sabe la capacidad que tiene de repartir con excelencia el partido. O sea, que vamos a ver un Javi González frente a Ángel Rodríguez, para mí, el más completo armador que tiene el baloncesto en Puerto Rico en este momento. Si no es Javier Mojica el líder para el premio de jugador más valioso esta temporada hasta el momento, definitivamente tiene que serlo Ángel Rodríguez. Lo que está tirando es un manjar. La otra noche tuvo un triple doble en tres parciales. Ni siquiera jugó el cuarto parcial. Y en muchos de los partidos ha cerrado muy bien cuando las millas cuentan para el equipo de los vaqueros. Te vayamos esta noche con un duelo bien interesante frente a Javi González. Y muchas veces se enfatiza en esos triple dobles porque son importantes, pero no se mide la capacidad defensiva. Ángel es problemático, es una pesadilla para el jugador que le toque, que él lo defienda, porque también tiene esa capacidad de estar bien cerca de ti sin generar faltas personales y haciendo que tú casi no tengas una línea de pase. Y consigue muchos cortes de balón, verá muy bien las líneas de pase, genera canastos en transición, y si no es el que los genera porque él los anota, él los produce de esta manera con pases largos también. O sea, es un jugador que facilita el juego en transición del equipo de los vaqueros de Bayamón. Así que ya la escena lista. Adrian Jutler frente a Macaulay estarán en el centro, o están ya en el centro del tabloncillo del rancho vaquero, que sigue recibiendo mucho público en este partido, donde los vaqueros buscan defender su invicto. Están en su momento el equipo invicto, el equipo con más campeonatos, y los actuales campeones. José Los Quiñones con balón al aire, la primera posición corresponde al equipo de los brujos de Bayamón. Franklin entregando ahora a Kyle Gibson, este en el lateral derecho con Javi. Javi con sus movimientos ahora le cierran buscando a quién pasar. Y ahí estamos viendo la gestión defensiva de Ángel Rodríguez, la bola sale fuera, pertenece todavía con 13 segundos a los brujos de Bayamón. Ponerle en juego en la línea de base, precisamente Kyle Gibson, entregando con Franklin, Chris Ortiz, Javi González, recibiendo ahora a Macaulay, cinco segundos restando, Javi González con el balón buscando a quién pasar, tres segundos, dos segundos, un segundo, no se percató, reloj de 24, la bola retorna a manos de los vaqueros. Se quedó con el balón demasiado tiempo a Macaulay, le estaba dando de espalda precisamente al reloj de los 24, así que no estaba pendiente de cuánto le quedaba demasiado tarde el pase a la esquina. Y el banco de Bayamón no lo iba a ayudar tampoco. No, 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 Ángel Rodríguez lentamente cruza a territorio de ataque con 9.30, restando, comenzando apenas este partido, brujos y vaqueros de Bayamón, hay otro choque en cartelera, Bruce Wich con el balón frente a la marca de Chris Ortiz, que tiene el dribel entregando atrás, Ángel Rodríguez casi en el centro del tabloncillo, con el balón bien retirado, utiliza la cortina, trata de penetrar, le cierran bien, ahora buscando nuevamente iniciar el ataque incómodo contra el cristal, y falla, rebote, se queda con ella, Alexander Franklin, para el equipo de los brujos, cruzando a territorio de ataque ya, frente a la marca de Javier, pase que es desviado, la bola sale fuera, retorna a las manos de los campeones, buena intención de pase de Alex Franklin a la otra línea de base, que era Chris Ortiz, me parece que Chris no estaba ready para el pase, Ángel Rodríguez ya cuando restan 8.55, entregando a Bruce Wich, Bruce Wich en el lateral derecho frente a la marca de Chris, atrás con Ángel Rodríguez, entrega a Benito en el lateral, hace el intento de 3, ahí va eso, para Benito Jr. Y tomando la cosa donde la dejó, ahí hay un macabro, que precisamente su primer canasto la otra noche, fue de esa misma esquina, y terminó la noche, atinando 7 triples en 8 intentos. Siempre ha tenido el tiro del triple, me parece, me parece Raúl, que lo ha mejorado ahora, en estos últimos años, Javi buscaba la línea, y cuando trata de penetrar en la jugada, recibe falta personal. Ahí le cerró muy bien, la línea de base, Edria Núñez, vamos a ver aquí la repetición del canastazo, de Benito Santiago desde la esquina izquierda. Que viene detrás de un buen movimiento de balón del equipo de los vaqueros, 14 en el reloj en 5, ponerle en juego en la línea, en el lateral izquierdo del canasto, de los brujos, Alexander Franklin, ahora están indicando, es en la línea de base correcta, y quien la va a poner en juego sería, Kyle Gibson, entregando a Franklin, atrás, con Cristo Ortiz en el lateral derecho, Javi, otra vez con Kyle, Javi González con el balón, tienen 7 segundos en la posesión, frente a la marca de Javier Mojica, entregando en el lateral derecho, con el segundo final, el intento se queda cortito, otra buena defensa del equipo de los vaqueros, el rebote, Juter entrega rápido a Angelito, Angel cruza, con Mojica en el lateral izquierdo, este busca la penetración, en contorsiones de espalda, con el final consiguió, y el problema que tienen los brujos, al no tener aquí un pego en cancho, ahora mismo, es que no tienen un borrador humano, ahí en la pintura, que pueda por lo menos, tratar de desviar los tiros, ahí se metió como Juan por su casa, Javier Mojica, Macaulay, buscaba allá, pasar, levanta vuelo, se acabó la jugada, con Alexander Franklin, y esta es otra de las figuras, que junto con Chris Ortiz, han mejorado su desempeño, en las filas de los brujos de Guayama, este año, y estar sano también, hace una diferencia, en el caso de Franklin, Juter con el balón, Juter buscando acercarse, confronta problemas, y finalmente en la jugada, antes de iniciar hacia el canasto, recibe falta personal, y me sorprendió ahí Juter, con ese giro, hacia la izquierda, buscando penetrar al canasto, ahí vemos la repetición, del ataque, por tierra, por parte de Javier Mojica, completando la jugada, y aquí el pase, muy bueno, desde el poste bajo, por parte de Macaulay, a las manos de Alex Franklin, a ponerle en juego, Bruce Wichler tiene, busca la penetración por el centro, bien atropellado, con la surda falla, rebote, se queda con ella, Macaulay entregando con Javi, adelantado ahora con Kyle, interceptando Benito Santiago, Junior, se queda con el balón, a las manos de Benito, que cruza la mitad de cancha, ahora busca la penetración, sacando con Bruce Wichler, en el lateral izquierdo, recibiendo Juter, en el tiro libre, cortando hacia el canasto, interceptando, se queda con ella, buena gestión defensiva, por Kyle Gibson, rompimiento con Javi, Javi entrega en el lateral derecho, a Chris Ortiz, Chris Ortiz con siete minutos, restando este primer parcial a Javi, Javi moviendo el balón, frente a la defensa de Javier Mojica, retrocede ahora, y es en el reofensivo, cuando la recibe Franklin, a las manos ahora, de Chris Ortiz, que hace el intento desviado, se queda con ella Juter, oye, previo a eso, había un movimiento en transición, donde Macaulay estaba solo, cortando por el medio, nunca lo vieron, buscando nuevamente a Juter, buena gestión defensiva de Macaulay, se queda con el balón, Kyle, la trae ahora a territorio ofensivo, Kyle Gibson, 6'35 del primer parcial, 5 por 2 para los vaqueros, la tiene Macaulay en el lateral izquierdo, entregando con Chris Ortiz, este alambaro de Kyle, Kyle Gibson con el balón, frente a la marca de Javier Mojica, restando cinco segundos, tiene que atacar, hace el intento de tres y falla, rebote, se queda con ella Benito Junior, y eso es negocio para el equipo de Bayamón, cuando tú tienes que forzar un tiro, faltando un segundo en el reloj, Ángel Rodríguez de canasto a canasto, se queda cortito Juter con él, rebote contra el Cristal, para Edrián Juter, y esa es la especialidad de la casa, este rebote es ofensivo, las segundas oportunidades, que brinda Edrián Juter, al equipo de Bayamón, cuando uno analiza la jugada completa, una gran cortina de Bruce Witt, allá con Alexander Franklin, cuando iba en escapada, Angelito, que llegó hasta abajo, cuando no termina, una posición privilegiada, de Edrián Juter, en la pintura, ahí como que, ante el contacto físico, que él esperaba de Macaulay, él altera el tiro, y por eso es que no llega, afortunadamente, para los vaqueros, pues, Edrián Juter estaba ahí, haciendo el boxeo, para el rebote ofensivo, 7 por 2 Bayamón, retando 5 con 56, la tiene Javier González, Javi, frente a la marca de Mojica, se mueve al lateral derecho, bien retirado, busca la cortina, se queda con la defensa ahora de Juter, con su movimiento, continúa Javier, a media distancia, se queda desviado del intento, Bruce Witt con el balón, entrega con Angelito, el 3 contra 2, del equipo de los vaqueros, Mojica con un gran amague, ahora suelta de 3, ahí va eso, restando 5 minutos, 38 de acción, los campeones vaqueros de Bayamón, 10, y el equipo de Guaynabo 2, hay tiempo pedido, por los brujos, así que, un avance tempranito, para el equipo de Guaynabo, no le quedó de otra, al equipo de los brujos, mejor dicho, de que pedir este tiempo, mientras estamos viendo, el dirigente Nelson Colón, y Eric, consciente, del juego del equipo, balanceado, defensa, en dos ocasiones, tirando en el último segundo, y ahí, el gran amague, de Javier Mojica, para producir ese triple. Oye, y en el caso, de los vaqueros de Bayamón, quedó dos, hasta el momento, en su intento, de tres puntos, uno primero, de Benito Santiago, y otro, por parte de Javier Mojica. Así que, el equipo de los brujos de Guaynabo, ha visto en estos primeros minutos, un equipo, de los vaqueros de Bayamón, que tienen esa capacidad, primero, de defender bien, de provocar intentos incómodos, de boxear, de estar buscando constantemente, el área de la pintura, para los rebotes, y con un balance, de tiradores a distancia, de tiradores que penetran, y de fuerza, en el área de la pintura, por parte de los mutters de la vida, y evidentemente, lo que están haciendo, el resto de los muchachos. De hecho, lo que me ha gustado también, es que, en cierta manera, la defensa ha obligado, al equipo de los brujos de Guaynabo, a tener que forzar tiros, en demasía, uno contra uno, y eso es negocio, siempre, para el equipo, de los vaqueros de Bayamón, cuando tú tienes que tomar tiros, apresurados, restando uno, dos segundos, lo mismo, ahorita con el canasto, que intentó Javi Mojica, lo mismo con el que intentó, el Gibson, lo mismo, casi idéntico, cuando hubo una violación, de 24 segundos, que entonces, Macaoli hace el pase, en la esquina, pero entonces, hay violación de 24 segundos, o sea que, hubo varios factores, que afectaron ahí, al equipo de Guaynabo, en este arranque, donde los vaqueros de Bayamón, se van arriba, 10 a 2. A ponerle en juego, el equipo de los brujos, de Guaynabo, no hay guaynabo, son los brujos de Guaynabo, a ponerle en juego, Cris Ortiz, 5.38, restando del primer parcial, intacto, los cinco que comenzaron, por el equipo, de los vaqueros de Bayamón, tampoco hay movimientos, en el personal, de los brujos de Guaynabo, habíamos indicado, que hoy también, hay otro partido, entre el equipo de Ponce, y el equipo de Humacao, estaremos oportunamente, dándoles informaciones, sobre ese choque, a ponerle en juego, Cris Ortiz, Javi González, lentamente a territorio ofensivo, el ex vaquero, ya cruza, entregando en el lateral derecho, a Kyle, con el balón, Gibson, atrás, movimiento que llega a las manos, en el lateral izquierdo, de Javi González, entrega a Kyle Gibson, en el lateral izquierdo, este busca la penetración, sacando atrás otra vez, con Javi, Javi con el intento de 3, ahí va eso, y ahí si fue una jugada, bien manufacturada, con paciencia, a media cancha, por el equipo de los grupos de Guayama, es lo que le estaba pidiendo, el dirigente, Eric Rodríguez, desde la línea, durante ese tiempo pedido, 10 por 5, dominan ahora el equipo de los vaqueros, Ángel Rodríguez, entrega en el lateral izquierdo, a Júter, Júter, buscando la penetración, sacando atrás con Benito, Benito ahora con Bruce, Bruce con el intento de 3, ahí va eso, y el equipo de Guayama, tiene un dulce problema ahora, porque, o doblas abajo, en la pintura, Adrian Guter, o permite esos tiros, que seca la esquina, en esta ocasión de Bruce. Buena gestión defensiva de Bruce, se queda con ella Benito, Benito con Angelito, el pase a Bruce, que levanta vuelo, con torciones, se la entrega a Mojica, Mojica suelta de 3, y falla, rebote luchado, y están determinando, antes que en la jugada, en la lucha del rebote, hubo una falta personal, y fue, de los vaqueros, de Ángel Rodríguez. Fue de Ángel Rodríguez, peleando ahí, en ese boxing out, bien fuerte, contra Carl Gibson, perdón, tratando de buscar ese rebote, porque no se equivoque, Ángel Rodríguez, medirá 5-10, 5-11, pero siempre está bien activo, debajo de las tablas. Y le deja caer, le deja caer los brazos, a los jugadores, tiene fuerza también, a la ofensiva, el equipo de los brujos, McCauley, en el intento a distancia, lo consiguió. Y, es casi la misma repetición, ¿no?, de la jugada anterior, donde sale un jugador, desde la pintura cortando, hacia la área de la bomba, recibe el pase, y donde ahorita metió el balón, Javi González, ahí mismo la metió, Ben McCauley. 3-7 los vaqueros, Angelito entregando Juter, Juter abriendo camino, pierde control del balón, se queda con ella, Chris Ortiz, Chris Ortiz cruza la mitad de cancha, busca irse hasta abajo, gran gestión defensiva, y Ángel Rodríguez, la bola sale fuera, pertenece todavía, a los brujos de Guayán. Se la sacó de las manos, Ángel Rodríguez, siempre activo, en defensa, Ángel Rodríguez, excelentes manos, para cortes de balón, y para ocasiones como esta. Restando 3 minutos, con 58 de acción, 13-7, dominan los vaqueros, a ponerle en juego, el equipo de los brujos de Guayán, breve, el próximo compromiso, de los vaqueros de Bayamón, y usted tiene que estar ahí, como esta cancha luce, el rancho vaquero, defendiendo el invicto, movimiento de balón, llegando a la pintura, con McCauley, fuerte falla, Bruce Wicks, con un rebote, a la ofensiva, vienen los vaqueros, Angelito con fantasía, deja la defensa atrás, sigue con sus movimientos, sigue con sus movimientos, espera que se organice ahora, el ataque de los vaqueros, frente a la defensa de Irving, sigue con sus movimientos, atacando, entrega en el lateral derecho, a Benito, Benito suelta de 3, y falla, el rebote de Angelito Rodríguez, que está en todos lados, a Bruce Wicks, en el lateral izquierdo, ahora con Mojica, Mojica Juter, de espaldas al canasto, en la línea de base, en el lado izquierdo, confronta problemas, cuando se acercaba al canasto, recibe espalda personal, y lo estamos mencionando ahorita, cada vez que Juter, recibe el balón, posteado de espalda al canasto, hay una doble cobertura, casi inmediata, en esta ocasión, es Javi González, ahí le está haciéndola, un poquito de fortuna, por parte de Javi, de Javier Mojica, pero ciertamente, cada vez que Uter coge el balón, doble cobertura encima de él. Así que a ponerle en juego, cuando hay sustitución, está entrando Ismael Romero, sale Juter, y he visto que tenían, con muchos toques de balón, en esas posiciones de Juter, Angelito tiene el espacio, suelta de 3, y falla, rebote, se queda con ella, Bruce Wicks, el pase ahora, al canasto fallando, y recuerden, Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Excelente el tapón, en ayuda, por parte ahí, de Cristo Ortiz, Inmael Romero, no lo vio venir, desde su espalda. En la pintura, bonito el canasto, para Alexander Franklin, en reacción, 13-9, ahora domina los vaqueros. Poquito a poco, ahí Guayama, ha ido arreglando un poco, su juego, apretando un poco más, también en defensa. Benito insiste, de 3, ahí va eso, para Benito Junior. Estaba hablando de la defensa, pero se olvidaron ahí, de Benito Junior, en el área derecha. Y también es exquisito, el movimiento de balón, que está teniendo el equipo, de los vaqueros, que dominan 16-9, la tiene Georgie Pacheco, se vuelve hacia el lateral derecho, entregando con Irving, con el balón ahora, a Macaul, y el pase extra, contra el cristal, el canasto para Chris O'Reilly. Qué buen pasador es Macaulic, crea tantas situaciones de juego, desde el poste bajo, él recibe ahí, él crea, en muchas ocasiones, muchos pases extra, ya vemos ahorita, con el sonquio de Franklin, y ahora con este pase también. Angelito, tratando de penetrar, fallando en el intento, se queda con ella, Georgie Pacheco, adelantado a Gibson, en el lateral izquierdo, que hace el intento de 3, y falla, el rebote luchado, habían 4 camisas blancas, se queda con ella, Ismael Romero. Y eso es uno de los factores, que ayudaba a Bayamón, iniciando este partido, que no han permitido rebotes ofensivos, en las filas del equipo de Guayama. De calma, Angelito, se le entrega Mojica, este con Bruce O'Reilly, en el lateral izquierdo, otra vez a las manos de Ángel, un minuto con 50, está Ángel atacando, entregando con Mojica, Mojica sale de cortina, ataca de 3 y falla, rebote, se queda con ella, Gris Ortiz, Gris Ortiz ahora, con la gestión otra vez, de Angelito Rodríguez, la bola sale fuera, todavía pertenece, al equipo de Guayama. Y siempre está molestando, defensivamente, Ángel Rodríguez, es una piraña, porque está encima de ti, y si le da la espalda, y eso no va estadística, todas esas cosas son, súper importantes. Eso no es un estipo, que va obviamente, fuera de las líneas, pero ya es la segunda vez, que lo hace. A la ofensiva nuevamente, Giorgi Pacheco, entregando con McCauley, McCauley con el balón, Gris Ortiz adiene, Gris retirado del canastón, entraron el lateral derecho, a Franklin, en la pintura, recibe Kyle, a Gris Ortiz, otra vez a las manos de Kyle, en la pintura, buscando a McCauley, McCauley con Mollero, suelta cortito, consiguió el canastón. Y McCauley es de los que no moja, pero empapa. No lo puede descuidar, porque hace demasiadas cosas, bien dentro de la cancha. Y no lo puede desplazar tampoco, 16 por 13 de 3, es la ventaja de los vaqueros, la tiene Bruce Wich, bastante retirado en el lateral izquierdo, a las manos ahora, Sammy Mójica, que entró a juego por los vaqueros, Ángel Rodríguez la tiene, en el lateral derecho, buen pase, Ismael Romero, Ismael con su movimiento, sacando atrás, restando un segundo, se fue al reloj de 24. Y te estaba hablando de la inteligencia en cancha, de McCauley, y qué bien dirigió ahí la defensa, tuvo todo momento, hablando a sus compañeros, diciéndole dónde tienen que estar, logran ahí el perno. 57 segundos, restando de juego, a la ofensiva, Giorgi Pacheco cruza la mitad de cancha, entregándose la McCauley, McCauley con el balón, y en el lateral derecho, Alexander Franklin, la tiene frente a Ismael Romero, deteniendo el drible, atrás con Irving, otra vez, frente a las manos, ahora de, Sammy Mójica, cuando va hacia el canasto, en la jugada, recibe falta personal. Y atacó muy bien, por la zurda, Alex Franklin, aprovechando ahí, el mismatch, sacó del medio, a Sammy Mójica, y se hizo espacio, para lanzar ese tiro, con la mano izquierda, no consigue el canasto, pero sí la falta personal. Poquito a poquito, ha venido reaccionando, el equipo de Guayama, buscando acercarse, por solamente un punto, con estos dos intentos, desde la línea, de la línea del tío libre, aparte de, el refuerzo, Kyle Gibson, de los Jujos de Guayama. Liberty, creando conexiones, el primero es bueno, mientras venga el dirigente, Eric Rodríguez, de los Brujos, se acercan de dos, busca completar la jugada, 39.5, restando de este primer parcial. Y la falta fue eso, había dicho Alex Franklin, fue sobre Kyle Gibson, que anota el primer canasto, de la noche, el primer tiro libre. Concentración, para Gibson, buscando completar la jugada, la completó, el punto 15, ahora para el equipo de Guayama. Baja anotación, en esta primer parcial, 16.15, por el mínimo, ganando el equipo de, los vaqueros. Angelito, entregando ahora con Benito, Benito saliendo de cortina, atacando de tres, ahí va eso. Y cada vez, que Guayama empieza a tocar la puerta, de que se va a acercar, surge esa figura, de Benito Santiago Junior, el tercer canasto, de tres en la noche. Ahora en la penetración, se fue hasta abajo, y cómodo, suelta, falla, el tapeo, y el canasto, para Ben McCauley. Dejó la ventaja, una última jugada, con ocho segundos, los vaqueros, Angel Cruz, a territorio de ataque, con la marca, atacando ahora, media distancia, suelta, falla, de bote, se queda con ella, McCauley, de esta forma concluye, el primer parcial, aquí en el rancho vaquero, es de Bayamón, diecinueve por diecisiete, pausamos, y regresamos. ¡Suscríbete! 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 a distancia, se queda con el rebote a la ofensiva, el rompimiento Ismael Romero pase que intercepta a Alexander Alexander se le entrega ahora a Irving han podido retornar rápido a la defensa del equipo de los brujos de Guayama los miran de tres todavía los vaqueros, la tiene Chris Ortiz Chris Ortiz en pase que por poco intercepta ya, se queda con ella Alexander Franklin, entregando Franklin nuevamente recibiendo de Chris Ortiz se ataca hacia el canasta, en el lateral izquierdo con McCauley también las tiene a distancia, fallando en el rebote gran gestión de Juter, se queda con ella Ismael Romero Ismael Romero tratando de cruzar a territorio ofensivo pierde control del balón, McCauley se queda con el balón por el equipo de los brujos de Guayama es el segundo turno consecutivo de Ismael Romero uno en un pase y ahora tratando de atacar por tierra, cancha a cancha Gorgi sacando atrás en el lateral derecho suelta de tres y falla a distancia rebote en bola suelta, otro más para Angelito Rodríguez, el equipo de los vaqueros han quedado sin ofensiva, dominan de tres, 22 por 19, con 7.36 de esta primera mitad, Romero en el lateral izquierdo entrega a Mojica, Mojica retirado Sammy, frente a la defensa de Alexander, utiliza la cortina busca la línea, le cierran bien buscando a quien pasar con Angelito Rodríguez Ángel atacando hacia el canasto, suelta bien alto contra el cristal y Ángel Rodríguez tratando de manufacturar algún tipo de reacción ofensiva, apenas quedaban 5 segundos el reloj de los 24 atacando por tierra, un poco tentativo, algunos de los otros jugadores Ismael, Sammy Mojica, como que entonces Ángel Rodríguez tomar la situación en sus manos. Gorgi Pacheco decide atacar ahora de tres, ahí va eso el canasto para Gorgi Pacheco y ahorita estábamos hablando de figuras que han renacido en Guayama Chris Ortiz, Alex Franklin, esa es otra figura Gorgi Pacheco teniendo muy buena temporada también con los brujos 24 por 22, el equipo de los vaqueros dominando cuando Juter le cierran bien, saca atrás con Ismael Romero, Juter recibe en el lateral izquierdo, decide atacar a media distancia, bien defendido del canasto para Adrian Juter. Y esa no la vi venir, Jaime, ese tiro de Adrian Juter a media distancia no es su especialidad. Los dirigentes dicen, no, 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 si está bien para la meta, si no, Gorgi Pacheco con el balón en el lateral izquierdo, bien retirado, entregando a Chris Ortiz de espalda el canasto, 6 con 22, 26 por 22 ganando el equipo de los vaqueros atacando bien alto, suelta, consigue el canasto Chris Ortiz. Aprovechando su ventaja en estatura y alcance sobre Sammy Mojica, lanzó bien alto ese globo. Ángel Rodríguez con el balón, dominan de dos los vaqueros, decide atacar de tres, ahí va eso para Angelito Y Ben Bacaoli estaba dando direcciones en la defensa diciéndole, se quedó solo, se quedó solo nadie reaccionó del equipo de Guayama tiró solo precisamente Ángel Rodríguez, otro triple para el equipo de Guayama 29 por 24, domina a los campeones la tiene ahora, Kyle Gibson entregando a Macaulic, se quedó solito con tiempo y espacio de tres, fallando el rebote y Jutert protege el balón por los vaqueros 542, Ángel Rodríguez aplica la velocidad con sus movimientos de fantasía entregando con Romero, Romero busca acercarse a ese canasto cuando vas a intentar en la jucana, recibe falta personal Buen Spimbo va ahí por parte de Ismael Romero para tratar de sacarse encima la defensa de Ben Macaulic, pero recibe la falta personal, vemos ahí la repetición de la jugada con Ángel Rodríguez en el canasto de tres puntos ahí pidiendo Ben Macaulic que alguien le saliera reclamando por favor alguien que le salga a ese muchacho pero Ángel Rodríguez respondió ahí por los vaqueros con ese canasto de tres y ciertamente cuando Angelito penetra tantas veces efectivamente lo dejan un poquito atrás a tirar y recuerden que Isi es Goya tiene que ser bueno el primero para Ismael una lagrimita lo consiguió y así Ismael se apunta también en el pizarrón punto número 30 para el equipo de los vaqueros se rinda por 24 la acción hoy en el Rencho Vaquero vamos a ver si en breve Raúl le decimos el próximo compromiso que tiene Bayamón tanto fuera como la próxima vez que venimos al Rencho en segundo completó la jugada Romero el próximo partido promete ser igual de emocionante que el de esta noche Leones de Ponte el próximo viernes aquí en el Rancho Vaquero llegue tempranito llegue tempranito con la vacunación en mano ese juego va a ser lleno a la ofensiva nuevamente el equipo de los vaqueros de Guayamón de los brujos de Guayamón en el área de la pintura la tiene Franklin lo invitaron a tirar fallando en el intento el rebote otro más para Angelito Rodríguez la trae el mismo a territorio de ataque aplicando todo el tiempo velocidad en la pintura con Romero Romero ahora con Mojica Mojica en mucho tránsito en retirada el canasto para Javier Mojica esa es la especialidad de la casa de Javier dos tiros a media distancia echándose hacia atrás con tres jugadores encima de él en esa retirada un canastazo para él interceptando pista abierta para Javier Mojica la bandejita con la izquierda consiguiendo el canasto despegan los vaqueros campeones 35-24 hay tiempo pedido por los brujos de Guayama y de estar bastante cerrado este marcador gracias a los ajustes defensivos por parte del equipo de los brujos de Guayama solamente dos puntos de diferencia 24-22 el avance de los vaqueros ha sido de 11-2 en los últimos tres minutos incluyendo ese canastazo por parte de Javier Mojica frente a las tres a los tres defensores del equipo del Ocruo y ahí entonces el corte de balón para culminar con esa huira por el lado izquierdo y este equipo tiene la capacidad en cualquier momento de cualquiera que entra o sale que entra tener la capacidad de impactar el juego y ha pasado así consistentemente y usted que es un estudioso de las estadísticas de este baloncesto en los últimos años siempre en las estadísticas de robo está Angelito y está Javier Mojica y cuando usted tiene esas dos herramientas en el mismo equipo es una defensa extraordinaria es un problema para el equipo contrario 35 por 24 de 11 dominando el equipo de los vaqueros recuerden el próximo compromiso vienen los leones y aquí los esperan los campeones 35 por 24 la acción el tiempo solicitado había sido por el equipo de los brujos de Guayama ahí ven al dirigente Nelson Colón impartiendo las instrucciones cualquiera que sea tu plan hazlo realidad con un préstamo personal de First Bank solicítalo hoy llamando al 787-282-2800 o visítanos First Bank todo está en uno miembro FDIC sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican te trae el comentario de Raúl Alzaga como estaba mencionando ahorita el rally del equipo de los vaqueros de Bayamón es de 11 a 2 y fue en cierta manera diversificado ¿no? porque canasto de 3 de Ángel Rodríguez canasto a media distancia de Mojica penetración al canasto de Mojica por la izquierda luego del Steel la penetración al canasto contra la tabla de Ángel Rodríguez o sea el backcourt tú estás mencionando ahorita la versatilidad de ese backcourt del equipo de los vaqueros de Bayamón en el lado defensivo en el lado ofensivo también lo han estado haciendo bueno está entrando a juego está Rajan Suárez que había entrado originalmente está también entrando a juego Irán Puertas Cleon Payne el gigante Cleon Payne los movimientos más recientes ahora del equipo de los brujos de Guayama arrestando 4.50 de esta primera mitad y Angelito no se ha sentado ni un minuto excepto los tiempos pedidos Rajan la tiene en territorio ofensivo por el equipo de los brujos entregando a Georgie Georgie Pacheco en el lateral derecho buscando la cortina enorme de Cleon Payne ahora suelta a media distancia falla rebote se queda con ella Benito Santiago entregando con Javier Mojica Javier Esquino atrae a territorio de ataque por los campeones se mueve en la cortina hacia el lateral izquierdo buscando la penetración retrocede ahora entregando y más Romero Romero buscando a quien pasar Romero entregando a Júter Júter entregando a Benito Benito soltando de 3 y Jaime Esa fue sin querer queriendo porque el balón iba para las manos de Júter posteado casi no recibe el balón y es lo que hace que lo tapea para la esquina de Benito 38 por 24 Georgie ataca de 3 fallando el rebote de Júter corre y corre ahora los vaqueros la tiene Benito en el lateral izquierdo Benito buscando la pintura Romero Romero esperando a sus compañeros entrega a Javier le hace la cortina Javier en flotadora contra el cristal muy buen Guibando hay por parte de Ismael que no tan solo le da el balón a Mojica sino que también hace la cortina para que pueda lanzar ese tiro contra la tabla 40 por 34 40 por 24 despegan el equipo dos vaqueros fallando a distancia Cris Ortiz el rebote para Ismael Romero 3.35 restando de esta primera mitad reacción violenta de los campeones vaqueros de Bayamón Ángel le hacen una enorme cortina suelta de 3 ahí va eso y el segundo canastazo de Ángel Rodríguez precisamente de esa área del área de la bomba y las tienen todas los vaqueros en todas las posiciones simple y sencillamente dejándose la caer aquí en la primera mitad los brujos de Guayama dominan 43 por 24 a la ofensiva en el lateral derecho Rajan Rajan le cierran bien sacando en el lateral izquierdo Ayrán este con Georgie Georgie suelta de 3 el canasto para Georgie Pacheco y por fin para efectos de los brujos de Guayama se rompe la sequía llevaban casi 3 un poco más de 3 minutos sin anotar los brujos y el rally del equipo de los vaqueros de Bayamón había sido de 19 a 2 hasta ese canasto 43 por 27 pase que pierde ahí bonito de fantasía de Juter a las manos de Ismael Romero cuando recibe Romero recibe también la falta de personal y estuvo a punto Juter de hacer la jugada de la temporada increíble un pase espectacular de fantasía y si llega a recibir bien ahí iba a romper el canasto Romero mira mira qué clase de pase pero la falta personal ahí oportuna de Cleon para evitar el canasto y que Ismael Romero se la tenga que que manufacturar ahora o el equipo de Bayamón y Cleon Péng como siempre elegante Mojica sale de cortina fallando de 3 Cleon Péng con el rebote entregando ahora Irán que cruza huertas a territorio ofensivo por el equipo de Guayama 2 con 34 de esta primera mitad 33 por 27 dominando el equipo de los vaqueros llegando el balón cerca de la pintura la recibe Cleon Péng recibe un tapón de Juter rompimiento por los vaqueros Angelito de canasto a canasto falla el rebote se quedó con ella Rashan adelantado con Javi González Javi González buscando a quien pasar la tiene Cleon Péng suelta el ganchito el canasto para el gigante Cleon Péng y ahí fue el desquite luego del tapón espectacular por parte de Adrian Utre en la secuencia anterior se reivindica ahí Cleon Péng con ese sexta 43 por 29 da gusto ver jugar al equipo de los vaqueros que ahora tiene y se le entrega y se le entrega el Rodríguez en el lateral derecho este con Mojica cerca del centro del taloncillo Mojica con el balón un poquito más de calma en esta posición ahora busca la penetración Mojica se fue hasta abajo la bandejita por la derecha lo consiguió ahorita fue por la izquierda ahora por la derecha demasiado recursos para Javier Mojica 45 por 29 para los vaqueros 1-38 retando esta primera mitad Javier González busca penetrar pierde control del balón la bola sale fuera pertenece nuevamente a los vaqueros tratando de generar ofensiva ahí Javier González uno contra uno eso no es lo que le estaba funcionando ahorita al equipo de los clubes de Guayama yo estaba moviendo muy bien el balón desde el poste bajo en el lado izquierdo siempre el que recibió así un pase extra ya fuese arriba ya fuese a la esquina ya fuese a Lala pero cuando empiezan con ese uno contra uno se meten en problemas vemos la repetición del tapón espectacular de ahí de Endrian Guter cuando uno ve las sustituciones mientras ven la repetición de la jugada cuando uno ve las sustituciones de este equipo sale Guter y entonces entra Bruce Willis descansado que es un refuerzo del equipo de los vaqueros Caratini ahora con el movimiento de balón entró también dinero Mercurius por el equipo de Guayama y ahora cuando recibe el balón Ángel Rodríguez recibe también la falta personal inicialmente cuando vi a Caratini en cancha yo estaba buscando con mis ojos donde estaba Ángel Rodríguez por fin Ángel Rodríguez va a descansar no 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 Caratini entra pero Ángel Rodríguez sigue en cancha Ángel Rodríguez parece que tiene baterías solares ese señor simple y sencillamente y no baja las revoluciones que es lo más interesante así que aprovechamos aprovechamos para recordarle a ponerle en juego Caratini con 16 en la posesión buscando a quien pasar entrega Javier Mojica Javier frente a la marca de dinero ahora con el balón la tiene Ángelito entrega a Bruce en el lateral izquierdo con Mojica buscando la penetración a su gamague y finalmente pierde control del balón la luchan y están determinando que en la jugada hay una falta personal y es de Mike Bruce el equipo de los vaqueros y estaba tratando de buscar como una de esas faltas que a veces se dan en la NBA de poder tratar de que el jugador defensivo le brinque encima y entonces el brincar para tratar de tirar de tres aquí no se la compraron en el BCR al minuto final nos acercamos cuando cruza la mitad de cancha Javier González Javier entrega en el lateral izquierdo a huertas huertas atrás con dinero este con la penetración incómoda buena gestión defensiva a Bruce se le entrega Mojica Mojica ahora con Caratini Caratini organizar un ataque por el equipo de los vaqueros en la pintura ya pase que intercepta Dinero adelantado la tiene Rasham en puente aéreo fallando en el intento ya no pudo completar la jugada Chris Ortiz con el balón todavía el equipo de los brujos de Guayama restando 10 en la posesión buscando Chris de espalda al canasto acercarse interceptando nuevamente el equipo de los vaqueros gestión defensiva de Bruce 32 segundos restando de esta primera mitad Romero cuando trata de acercarse hacia el canasto le cantan una falta ofensiva y ahí Rasham Suárez se le paró de frente a la media luna y le compraron el contacto físico restando 29.9 segundos de acción 45-29 dominando el equipo de los vaqueros ambos equipos con tres faltas personales hay sustitución sale Rasham y me parece que también estaba solicitando tiempo el equipo de los brujos de Guayama vamos a ver sin efecto era tiempo o eran las sustituciones y ahora el tiempo si es para el equipo de los vaqueros de Guayama así que el tiempo de Guayama cuando retan 29.9 segundos de acción que te parece esa reacción violenta en un segundo parcial por parte de los vaqueros estábamos ahorita viendo un partido que estamos diciendo que era súper cerrado estaba 24 a 22 en un Madrid y cerrar de ojos lo que sucedió fue un avance de 19 a 2 hay que decirlo otra vez 19 a 2 canastos a granel de Ángel Rodríguez canastos por parte de Javier Mojica Guayama se descontroló ofensivamente dejó de hacer las cosas que le estaban saliendo bien pagaron el precio varios canastos en transición a favor del equipo de Vallemont pero ahora tratando de buscar otra vez hacer lo que les había dado resultado para meterse en juego que era defender con garra defender con Aínco cerrar la pintura se lo han hecho en varias ocasiones a Ismael Romero vamos a ver que sucede ahora los últimos 30 segundos de juego Liberty creando conexiones uno de los orgullosos oficiadores de los vaqueros campeones de Puerto Rico Cuba 45-29 esta primera mitad frente a un equipo de los brujos de Guayama que sin duda como habíamos comentado en la antesala ha sido de los equipos junto a los vaqueros de los equipos más consistentes en esta pudiéramos decir en este primer cuarto de temporada un poquito menos todavía han jugado nueve partidos y vemos ahora el banco del equipo de los brujos de Guayama y realmente uno va haciendo ajustes con los vaqueros de Bayamón pero te siguen trayendo fichas y tú tienes que seguir empezando en cero cada vez que tratas de defender un nuevo jugador fíjate que entra Bruce y de momento te crea dos situaciones de rebote de robo de balón y por eso yo creo que esa fortaleza y profundidad que presenta el equipo de Bayamón y aparte de la fortaleza y profundidad el aspecto de la puntería a larga distancia el equipo de Bayamón que lanzó muy bien la otra noche allá en Macau y ahora está lanzando para un perfecto pero un excelente 60% nueve canastos de tres en quince intentos Javi González cinco de diferencia resta en el reloj de la ofensiva y en lo que resta precisamente de este primer parcial Javi entregando en el lateral derecho la recibe dinero es que hace el intento de tres y falla rebote se queda con ella Angelito pierde control del balón se queda con ella fallando en el intento Huertas se queda Ismael Romero Ismael Romero entregando ahora a Ángel Rodríguez interceptando a Javi González que hace un intento casi de media cancha falla y de esta forma está culminando la primera mitad aquí en el rancho vaquero 45-29 para Bayamón pausamos y regresamos en breve con más y tú estás como Coco hidrátate naturalmente con agua de Coco Bolla porque si es Golla tiene que ser bueno en Universal Auto contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico sol insoportablemente caliente te presento a la cerveza más fría made to chill a mí sí que yo sé la diferencia entre una batata amarilla y una mamella tú tranquila ok bendición mi mamá es bien específica a la hora de hacer su lista de compras por suerte cuento con selectos Easy Shop desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo puedes ordenar tus compras online a tus seres queridos en Puerto Rico ellos pueden recogerla o se la llevan a su casa baja la aplicación gratis a tu teléfono tableta o visita selectos Easy Shop punto com regístrate y sigue los pasos vivir con diabetes puede ser difícil ahora al tener el sistema Tandem Dexcom tanto mi familia como yo podemos tener más tranquilidad porque en el teléfono ellos como yo y también mi médico pueden ver mis valores de glucosa la bomba de insulina Tandem es la única tecnología que puede corregir tus niveles de glucosa alta de manera automática se integra el monitor continuo de glucosa Dexcom G6 llame a Nazareno servicios para orientación 787-740-2934 yo estoy como Coco y tú estás como Coco hidrátate naturalmente con agua de Coco Bola porque si hay collas tiene que ser bueno la red móvil más rápida y la red fija más rápida se unen para que conectes más con todo lo que amas AT&T y Liberty juntos más cuando el sol se pone así de caliente la arena de la boca se seca la piel suda todo es tan olvídalo llegó Coors Light boquita seca te presento a la cerveza helada mechichillo buenas noches amigos fanáticos ahora estamos buenas noches amigos fanáticos ahora estamos con el gran Pucho Figueroa árbitro internacional estuvo en el BSN 37 años Pucho fuiste el primer puertorriqueño en estar en el preolímpico en Portland en trabajar pitando en el Dream Team de Estados Unidos háblame de esa experiencia así mismo es primero que nada un saludo a todas las fanaticadas del baloncesto de nuestro país el primer deporte de Puerto Rico como tú señalas tuve la oportunidad de invitarle a los grandes jugadores de la NBA cuando los incluyeron por primera vez a jugar en el baloncesto internacional en Portland y fue una experiencia única Pucho ¿cuántas olimpiadas y cuántos mundiales llevas en tus costillas? tuve tres mundiales de mayores dos olimpiadas y muchos eventos a nivel internacional en todo y cada una de las categorías que se juegan en el baloncesto internacional háblanos un poco del nivel vamos a hablar solamente del nivel local del BSN a tus comienzos y cuando estuviste en tu último año trabajando como árbitro pues mira te tengo que decir que el baloncesto ha evolucionado muchísimo los jugadores que habían antes eran jugadores posiblemente más tranquilos las fanaticadas mucho más violentas que lo que hay ahora las perejas iban desde el piso hasta el techo ahora no mire este escenario tan bonito asientos en la cancha en realidad ha cambiado desde el punto de vista del fanático que ahora se comporta mucho mejor que el fanático que había en el pasado en cuanto a los jugadores pues te tengo que decir que posiblemente ahora hayan jugadores más atléticos y el juego ha avanzado muchísimo y es un juego más rápido antes era un juego más lento más pausado y bien controlado ¿cuál es el rol que estás haciendo ahora luego que te retiraste de árbitro? si estamos trabajando con el baloncesto superior nacional en la calidad de delegado técnico y evaluador de los árbitros tratando de que el arbitraje mantenga el nivel de excelencia que queremos porque hay muchos árbitros veteranos que se han retirado y queremos que todos esos jóvenes que vienen subiendo pues mantengan un nivel óptimo y que la competencia siga siendo como siempre estamos acostumbrados a verla gracias Pucho gran maestro gran mentor de verdad que es un orgullo Borico y un placer tenerte aquí esta noche con los vaqueros gracias a ti ahora pasamos a un comercial yo yo estoy como Coco y tú estás como Coco hidrátate naturalmente con agua de Coco Goya porque si es Goya tiene que ser bueno muy bien sin mirarte porque si estamos juntos la red móvil más rápida y la red fija más rápida se unen para que conectes más con todo lo que amas AT&T y Liberty juntos más el Green Team en cirugía pediátrica está en el Puerto Rico Women's and Children's Hospital en Bayamón Puerto Rico Women's and Children's Hospital el mejor centro de cirugía pediátrica en Puerto Rico pero tú sabes cómo es esto que te da la gran velanza que no se te olvide no te vayas a olvidar márcalo márcalo yo quiero tú sabes más na yo quiero bien amigos deportistas y de regreso nuevamente al Rencho Vaquero una primera mitad que empezó haciendo mollero el equipo de Guayama frente a el equipo de los vaqueros de Bayamón pero ciertamente según se fueron dando los ajustes cambió por completo esto particularmente en el segundo partido Raúl y en gran parte a la ofensiva de Benito Santiago con gran puntería a larga distancia al igual que Javier Mojica pero también el motor del equipo Ángel Rodríguez vamos a ver parte de lo que fue Benito con ese ataque violento a larga distancia midiendo la cancha de todos los ángulos estaba haciendo efectivo metió 5 canandos de 3 en apenas una mitad Benito Santiago Junior y como tú dices desde la esquina derecha que es tu lugar predilecto pero también desde la esquina izquierda desde la ala izquierda está en todas partes o sea que tú no puedes hacer un ajuste como que anticipando de donde él va a atacar porque tiene ese range de todos lados en el caso del veterano Javier Mojica simple y sencillamente cada vez tiene distintas maneras de aportar a su equipo este glorioso veterano de nuestro baloncesto jugando como si estuviera en su pick en este momento ahí atacando por tierra haciendo a Magde lanzando de la línea de 3 puntos creando también uno contra uno off the dribble como vemos en esta ocasión echándose hacia atrás frente a dos de los jugadores defensivos del equipo de Guayama y también en defensa ahí con el corte de balón y finalizando al otro lado a la cancha en transición parece que el equipo de Guayama es como si fuera contagioso la cuestión defensiva la cuestión de todo el mundo correr la cancha todo el mundo sabe en qué carril le toca en qué esas transiciones vamos a ver las asistencias que yo creo que en eso lo que está dando Ángel Rodríguez es un espectáculo ahí vemos el pase que le hizo a Javier Mojica en la esquina también el pase extra aquí por parte de Bruzewicz moviendo bien el balón en el equipo de Guayama en el perímetro y es que todos pasan bien esto no es Ángel es todo el mundo pasando bien y haciéndose cortinas también entre uno y el otro o sea lo mismo lo mismo Ismael Romero le hace una cortina a Mojica que Mojica también se la busca hacer a Romero y vamos a hablar un poquito de las estadísticas estábamos hablando de estos jugadores del equipo de Bayamón que han tenido una producción notable en esta primera mitad son liderados por Benito Santiago con 15 puntos incluyendo 5 triples todas han sido en triples Ismael Romero con 2 Javier Mojica con 13 Mike Bruce con 3 Edrian Luther con 4 puntos pero 7 rebotes y Ángel Rodríguez con 8 puntos 4 rebotes y 5 asistencia del lado del equipo de los brujos de Guayama 3 puntos para Javi González 6 para Jordi Pacheco 2 para Kriropen 2 para Kyle Gibson 4 para Chris Ortiz y en el caso de Chris Ortiz precisamente vimos ahí que en gran medida de distintas maneras fue el que generó ofensiva y habíamos hablado antes del juego que era uno de estos jugadores que se había visto mejorar sustancialmente su juego vemos ahora las estadísticas en general vamos a leer lo que nos dictan esas estadísticas canastos de 2 puntos la ventaja para los vaqueros 50% vis a vis 45 del lado de los brujos aquí la gran diferencia en los tiros de 3 puntos en 15 intentos 9 anotados para el equipo de los vaqueros para un 60% los brujos de Guayama solamente 3 en 3 intentos para un 23% y ahí es donde el equipo de los vaqueros le sacó bastante ventaja tiradas libres en los 2 con 100% y en los rebotes los vaqueros al frente 20 a 14 pausamos y regresamos en breve con más en universal auto contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte al fin y a Puerto Rico yo estoy como Coco y tú estás como Coco hidrátate naturalmente con agua de Coco Goya porque si es Goya tiene que ser buena mami sí que yo sé la diferencia entre una batata amarilla y una mamella tú tranquila ok bendición mi mamá es bien específica a la hora de hacer su lista de postcas por suerte cuento con Selectos Easy Shop desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo puedes ordenar tus compras online a tus seres queridos en Puerto Rico ellos pueden recogerla o se la llevan a su casa baja la aplicación gratis a tu teléfono tableta o visita Selectos Easy Shop punto com regístrate y sigue los pasos yo estoy como Coco y tú estás como Coco hidrátate naturalmente con agua de Coco Goya porque si es Goya tiene que ser buena Nuestro corazón late al ritmo de la innovación abre sus puertas el Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center una nueva visión en medicina cardiovascular y pulmonar ofreciendo servicios especializados con la más alta tecnología las manos que cuidan tu corazón están en el nuevo Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center ese cambio en su vida lo tiene porque se la jugó juégale tú también a la lotería de Puerto Rico donde todos los jueves hay más de 3 millones en premios confía que la suerte te está buscando bien amigos y de regreso a ese espectacular ambiente que se está viviendo hoy aquí en el Rancho Vaquero hogar de los campeones de Puerto Rico vaqueros de Bayamón mientras vemos ahí el banco del equipo de los vaqueros vamos a observar un poquitito las estadísticas en términos de los líderes de la liga recordándoles el próximo compromiso de los vaqueros usted tiene que estar aquí debe ser un choque de los leones de Ponce de los vaqueros de Bayamón y le hacemos el hincapié de que por favor lleguen temprano hay mucho público mientras estamos viendo ahora la situación con relación a las estadísticas al momento Agnes Rodríguez como líder en asistencia en lo que va del torneo en ocho partidos 9.8 de promedio en asistencia David Stockton el hijo de John Stockton que fue a Colón Guaynabo Mets con 7.8 de promedio también estaba por ahí Cristian Pizarro del equipo de los indios de Mayagüez en el caso en el caso de Ángel Rodríguez lo interesante es que muchas veces después que deja el juego como quien dice ya encaminado aprovecha también para tomarse sus descansos le dan minutos utilizando el resto de la rotación del equipo de los vaqueros porque Ángel es demasiado importante en una postemporada y tú evidentemente quieres ganar la temporada regular ubicarte bien para la postemporada pero tú quieres tener jugadores como Ángel Rodríguez sanos al 100% cuando llega esa postemporada y de hecho en el partido anterior allá en Macao cuando abrieron el desafío temprano básicamente Ángel no jugó casi nada de la segunda mitad visualizando que esta noche iba a ser un partido bien duro y darle esos minutos de descanso además de darle tú sabes minutos extra al banco para que pueda ir cogiendo confianza pero ciertamente en esta primera mitad Ángel Rodríguez no se sentó ni un minuto jugó los 20 minutos de esa primera mitad y a veces es difícil para un dirigente sentarlo Selectos es tradición en familia y estamos celebrando nuestro aniversario número 43 visita tu Selecto y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes depósitalo en la urna y podrá ganar 38 premios de 500 dólares en efectivos un año de compras gratis a través de Easy Shop valorado en 150 dólares por mes una de cuatro carreras para hacer tu compra en una de nuestras tiendas y el gran premio una Kia Sportage 2022 nos indica que ya va a comenzar el inicio de la segunda mitad de este partido la posesión corresponde a los brujos de Guayama oye mencioné que Ángel jugó los 20 minutos Cris Ortiz también jugó los 20 minutos del lado de Guayama y a mí me parece que ese desarrollo de Cris Ortiz es importante también para el equipo de Puerto Rico a bien entregando en el lateral derecho en la pintura precisamente Alexander con un buen pase a Macaulay que cuando intenta el canasto recibe la falta personal y el equipo de Guayama bien agresivo defendiendo la línea de tres puntos y a Adrian Hunter peleando arriba en el Head & Recovery la cortina arriba bien alto salió Adrian Hunter pero cuando trata de recuperar abajo llega un poco tarde y ahí es donde Macaulay penetra y consigue la falta personal concentración desde la línea del tiro libre para Ben Macaulay que ya es un constante viniendo a reforzar el primero es efectivo para él jugador inteligente básquetbol IQ hace muchas cosas bien en la cancha es un líder o sea de momento me acordé de Rolando Rutiner en términos de que era el que organizaba la defensa y le decía a todo el mundo dónde tenía que colocarse el detalle es que desplazan la pintura y tiene el triple también o sea que un jugador que en su posición es sumamente efectivo completa la jugada 45-31 de 14 la ventaja de los vaqueros Mojica la tiene en el lateral derecho frente a Kyle el refuerzo el equipo de los brujos de Guayama ahora tiene espacio a media distancia fallando en el intento Angelito el rebote se queda con ella la trae el propio Kyle por el equipo de los brujos de Guayama frente a Benito Santiago en el lateral derecho buscando la cortina retirado del canazo entrega Mascoli detrás del tiro libre este buscando a Alexander Alexander con la zurda suelta falla el rebote luchado finalmente buena gestión de Juter se queda con ella Benito Benito cruzando a territorio ofensivo por el equipo de los vaqueros entregando ahora con Ángel Rodríguez organiza el ataque busca las cortinas a Mojica Mojica con Benito Benito con espacio hace el intento de tres y falla el rebote se queda con ella finalmente Bacoli 8.57 de este tercer parcial a Abby Mojica buscando en el lateral derecho la tiene ahí tratando de atacar suelta cortito Cris y están determinando que en la jugada hay una falta personal y es de los brujos de Guayama yo creo que fue en Benito por un momento yo pensé que era que le iban a marcar falta personal a Javier un late call tarde porque le había puesto el codo encima ahí ve un poquito de empujoncito por ahí vemos el otro lado el empujón grande fue de Macaulay a Benito Santiago Junior es una llave a Benito 45-31 ya Mojica en territorio de ataque por los equipos los banqueros Ángel Rodríguez casi en el centro del tabloncillo buscando la cortina entregando Juter que corta hacia el canasto buen pase de Juter Benito ataca de tres ahí va eso y esa es la especialidad de Benito esa esquina izquierda no lo pueden dejar solo y hay una cultura de pasar ese balón Juter también está pasando muy bien identificando a sus compañeros 48-31 despegan otra vez el equipo de los vaqueros de Bayabón Alexander Franklin busca atacar entrega atrás con Javi Javi en el intento de tres fallando el rebote luchado falla en el intento Macaulay se queda con ella en bola suelta Ángel Rodríguez que cruza la mitad de cancha Ángel esperando a sus compañeros busca la cortina de Juter ahora con sus movimientos deja la defensa atrás sigue con movimientos de fantasía y finalmente en la jugada recibe una falta personal y salió de oro ahí Ángel porque estaba un poco fuera de control con su manejo de balón se lanza de pecho ahí al enfrente y vemos ahí el pase de Adrian Uter muy bien reseñado porque el pase extra de los hombres grandes del equipo de Bayabón también son bastante altruistas y en el caso de Uter tú tienes que salir a Gardearlo entonces ¿qué pasa? que cuando él penetra lo colapsan en la zona y se queda solo en la esquina Benito Santiago y eso lo hace bastante impredecible restando diez segundos en la posesión Ángel Rodríguez buscando allá en la pintura Uter Uter ataca con fuerza y en la bandejita lo consiguió y Uter como que miró hacia el lado adiós me dejaron solo no puedo creer que tengo vía libre hacia el canasto 50 por 31 de 19 la ventaja del equipo de los vaqueros entregando en el lateral derecho la tiene Macaulay con la marca Macaulay buscando atacar hacia el canasto y ahora están determinando en el intento que recibe una falta personal tres camisetas blancas alrededor de Macaulay cuando recibió el balón cerca de la pintura trataron de cerrarle la línea de base pero marcan la falta personal así que va la línea del tiro libre Ben Macaulay por el equipo de los brujos de Guayama 7.35 del tercer parcial concentración para el refuerzo brujo y recuerden Liberty creando conexiones el primero una lagrimita lo consiguió lleva de 3-3 de la línea del tiro libre en esta segunda mitad Ben Macaulay buscando completar la jugada desde la línea del tiro libre para el equipo de los brujos de Guayama concentración para Macaulay con el segundo intento completando la jugada punto 33 ahora para los brujos 8 para Macaulay presentan un poquito de preseo rápidamente retrocede la defensa del equipo de Guayama cuando Ángel Rodríguez cruza lentamente restando 7-29 del tercero Bruce Lewis en el lateral izquierdo atrás otra vez con Angelito defendido por Javi buscando con sus movimientos acá atrás con Bruce con Benito Benito con Mojica Mojica atacando y cómodo contra el cristal se queda cortito el rebote para Macaulay se atrae el mismo a territorio ofensivo por el equipo de los brujos busca irse de canasto a canasto con bandejita contra el cristal lo consiguió demasiado fácil ahí para Macaulay que la llevó de cancha a cancha prácticamente lo vieron jugar Ángel Rodríguez utiliza la cortina se va hasta abajo en bandejita el canasto para Ángel Rodríguez y a Ángel también lo vieron jugar y Ben Macaulay mira alrededor y dice pero ¿y dónde están los demás? ¿quién me ayuda? ¿quién defensa? a la ofensiva para el equipo de los brujos de Guayama Alexander Alexander en el intento de tres fallando rebote luchado se queda finalmente con ella Benito Santiago y están siendo colectivos ese esfuerzo de los rebotes por parte de los vaqueros eso es lo que te iba a mencionar que va en rebote en ganga Benito fallando de tres se queda Macaulay con el rebote a correr el equipo de los brujos Macaulay la trae con pase adelantado a Chris Ortiz contra el cristal consiguió el canasto y lo correcto es el canasto fue de Kyle de Kyle Gibson y es la cuarta asistencia en el partido para Ben Macaulay que lo mencionamos ahorita es un gran pasador para ser un hombre alto 6 con 16 restando de este tercer parcial 52-37 de 12 la ventaja o de 15 la ventaja para el equipo de los vaqueros la tiene Mojica Mojica en el lateral izquierdo entregando a Ángel Rodríguez en el lateral derecho con la marca de Alexander sigue con su movimiento entregando ahora a Bruce Witt que hace el intento de 3 ahí va eso y parece que se habían olvidado de Bruce Witt porque de hecho casi ni había recibido el valor de ofensiva y ahora cuando trata Gibson de cruzar hacia el lado ofensivo comete Benito Santiago falta personal una falta dura ahí de Benito vemos la repetición del pase de Angelito a la esquina Mike Bruce Witt que es un especialista especialista de eso mismo de los tiros de 3 puntos lleva 2 en la noche 55-37 domina el equipo de los vaqueros le dieron espacio a Alexander lo invitaron a tirar falló el rebote para Macaulay con muchas camisas blancas suelta cortito el canasto para Ben Macaulay tremendo rebote ofensivo ahí de Macaulay frente a muchas camisetas blancas a su alrededor y logra convertir luego del tiro errado por parte de Franklin que lo están invitando a tirar de 3 5 minutos con 30 de acción de 16 la ventaja de los vaqueros 55 por 39 Mojica entrega en el lateral izquierdo Angelito Rodríguez este buscando las cortinas con sus movimientos de fantasía mucho manejo de balón Mojica la tiene en el lateral derecho cuando va hacia el canasto en la jugada recibe fuerte falta personal y lo bueno que tiene Mojica es que tiene ese jump stop de cantazo que obliga en muchas ocasiones a que el defensor tenga que hacer contacto físico atacando ahí están viendo la repetición de la jugada recuerden también estamos por el 7 40 AM la oficial del equipo de los vaqueros allá con el compañero Alberto Sustache y Eddie Orlando Mojica en el primero lo consiguió irónicamente la otra noche tuvieron una mala noche el equipo de Bayamón en el tiro libre de 8-1 esta noche han empezado de 3-3 Mojica buscando completar no pudo ser recuerden Bayamón Medical Center brindando servicios de salud de primer nivel la tecnología más avanzada el mejor equipo de profesionales juntos a la facultad médica más completa somos las manos que te cuidan excelente pase por parte de Chris Ortiz a un Alex Franklin que estaba cortando hacia el canasto se acercan de 15 el equipo de los brujos 56-41 Bruce se entrega Benito en el lateral izquierdo este a las manos de Angelito Angelito buscando en la pintura ahora con Juter buen pase de Juter en Puente Ajerio no pudo ser para Angelito se entusiasmó con las asistencias Juter ahora la tienen a territorio ofensivo atacando Alexander contra el cristal consiguió el canasto y vuelve Franklin a producir moviéndose sin el balón atacando muy bien en transición recibiendo y completando la jugada Juter en el tiro libre buscando el uno contra uno gran amague sacando ahora con Bruce este ahora con Mojica que hace el intento de tres y falla rebote se queda con ella Javier Mojica o más bien Javier González demasiado altruista y Juter después de ese Opa Nonder tenía el tiro solo y la pasó afuera el intento a distancia fallando rebote se queda con ella Javier Mojica la trae el mismo a territorio ofensivo entrega Angelito en el lateral derecho Ángel Rodríguez suelta de tres y falla no está entrando el triple ahora para los vaqueros a la ofensiva la trae Javier Javier González entrega a Kyle en el lateral izquierdo atacando recibe tremendo tapón Chris Ortiz gran gestión defensiva de Juter una vez más Angelito Rodríguez la trae aprieta el paso ahora con Mojica ataca Angelito suelta falla gestión defensiva del equipo de los brujos con su rebote suelta falla el rebote llega a las manos de Mojica Mojica en flotadora contra el Cristel el canazgo para Javier Mojica y ese es el pan con mantequilla de Javier Mojica ese tirito a media distancia contra la tabla y ahora están pidiendo tiempo pero les parece que para secar parte de la cancha cuando va a estar se está reportando Georgie Pacheco por el equipo de los brujos de Guayama la repetición el tapón por parte de Adrian Uther Benito Santiago peleando esa bola suelta y el rebote ofensivo el tapeo por parte de Ángel Rodríguez ese fue el segundo rebote ofensivo en esa secuencia de los vaqueros de Bayamón y Mojica finalmente completa para el equipo de los vaqueros 3.33 restando del tercer parcial 58 por 43 de 15 la ventaja de los vaqueros a la ofensiva los brujos va a poner en juego Kyle Gibson en el lateral izquierdo del lado ofensivo de los brujos de Guayama tendrá 20 en el reloj de ataque y entra Alvin Cruz a cancha primer descanso en la noche para Ángel Rodríguez también entra a cancha Ismael Romero por Adrian Oter Javi González con el balón frente a la marca de Benito buscando organizar buscando las cortinas ahora se queda con la marca defensiva de Javier Mojica sigue buscando las cortinas ahora se queda con Bruce Kyle entregando a McCauley que ataca McCauley contra el cristal suelta falla su propio rebote suelta falla pero en la jugada recibe falta personal y McCauley empezando a hacer mucho daño en los rebotes ofensivos y esta es la tercera ocasión que recibe un rebote ofensivo y ya sea que completa la jugada o busca falta personal y en ocasiones parece que tira casi sin tener opciones de anotar pero está listo ya para su propio rebote y entonces buscar una mejor colocación y en esa secuencia fue que también Ismael Romero brincó tarde al tapón y cuando Ismael está bajando ya McCauley está subiendo otra vez para buscar el rebote ofensivo así que mientras está listo ahora el equipo de los brujos a la línea de tiro libre Bayamón American Center brindando servicios de salud de primer nivel la tecnología más avanzada el mejor equipo de profesionales juntos a la facultad médica más completa somos las manos que te cuidan McCauley de 5-5 en el tiro libre esta noche produciendo para el equipo de los brujos 58-44 3-13 restando la ventaja toda la ruta para el equipo de Bayamón el segundo completando la jugada de 6-6 para McCauley y McCauley no hace nada espectacular pero lo hace todo consistente de 13 la ventaja vaquera recuerden que y si es Goya tiene que ser bueno el próximo compromiso de los vaqueros será frente a los leones de Ponce a Alvin Cruz entregando a Caratini Caratini buscando a quien pasar le cierran bien incómodo en retirada fallando en el intento se queda con ella finalmente Franklin a Pacheco Georgie la tiene en el lateral izquierdo Georgie con sus movimientos buscando la penetración le cierran bien entrega McCauley detrás del tiro libre McCauley entregando a su vez ahora con Kyle Kyle Gibson con la defensa de Javier Mójica retando 7 segundos buscando ahora la penetración incómodo suelta y en la jugada recibe la falta personal y Kyle Gibson se sabe hacer muy bien espacio creando situaciones este juego por el lado izquierdo es la segunda vez que compromete a Javier Mójica con faltas personales ya lo hizo en la primera mitad en jugadas bastante similar y lo vuelvo a hacer en esta secuencia bueno y recuerden que cualquiera que sea tu plan hazlo realidad con un préstamo personal de First Bank solicitarlo hoy al 787-282-2800 o visítanos First Bank todo está en uno miembro FBIC jugueto aprobación de crédito ciertas restricciones aplican Kyle Gibson está de 3-0 de la línea de tres puntos pero está de 3-3 de la línea del tiro libre buscando completar la jugada tratando de hacer un avance y Universal en nuestro servicio está la diferencia así que completa 58 con 47 la ventaja de 11 ahora para los vaqueros 2004 acechando ahora a los brujos de Guayama Mójica con Bruce en el lateral derecho se le entrega al cubanazo Bruce bien lejos suelta de 3 y falla sigue fallando el triple ahora por los vaqueros Javi González se le entrega a Kyle Kyle Gibson con el balón en el lateral izquierdo con la marca de Caratini busca la cortina buscando a quien pasar entregando a Macaulay Macaulay en la pintura ahora incómodo Alexander contra el cristal consiguió el canasto y de ser una ventaja de 19 se ha ido reduciendo este margen a solamente nueve puntos las opciones del equipo de los vaqueros limitadas no lo tienen a nadie que se esté posteando al canasto básicamente están dependiendo del tiro largo o de alguien que penetre al aro pero al no tener a esa persona ese Adrian Uter allá abajo buscando el balón pues tiene un poco de problema para crear el equipo de Bayamont Alvin tratando de penetrar confronta problemas la pierden con Alexander Franklin se va en rompimiento se va de canasto a canasto en bandejita consiguió el canasto sigue el avance por parte del equipo de los brujos de Guayama retando un minuto 29 de acción se acercan 58 8.51 domina los vaqueros hay tiempo pedido por los brujos oye y en el caso del equipo de los brujos de Guayama han hecho un avance un abrir y cerrar de ojo de 8 a 0 estaba este juego 58 a 43 8 a 0 para el equipo de los brujos de Guayama que con su defensa combinado con unos vaqueros que han perdido la puntería a larga distancia ya vemos ahí una de las secuencias defensivas ahí vemos a Alex Franklin que ha estado bastante activo en este tercer parcial con su tercer canasto en esta segunda mitad y buscará también tratar de completar con la falta personal así que esto es una característica que tiene este equipo de los brujos de Guayama y por eso es que han sido tan efectivos durante lo que va de campaña y es que nunca están fuera de combate es un equipo que tiene la capacidad de reaccionar y lo están haciendo frente a un equipo bien completo como el de los vaqueros de Guayama observamos ahí las instrucciones por parte de Eric Rodríguez que es su dirigente y también experimentado dirigente como asistente muchos años en nuestro balonceto muchos años en el balonceto mexicano en el caso de Pepo Martínez que le da una gran experiencia a Eric siendo un dirigente Nobel Pepo Martínez tú sabes tiene más de 25 años como dirigente o como asistente en el balonceto superior nacional te voy a mencionar también una estadística interesante 26 a 16 la ventaja del equipo de Guayama en puntos en la pintura pese a que a Bayamón ha notado más canastos de 3 hay una ventaja de 10 puntos a favor de Guayama cerca del aro máxime con los canastos en este tercer parcial de McCauley y también de Alex Franklin así que la situación al momento buscando el equipo de Bayamón una reacción y yo te diría que el grueso del problema ha sido muchos tiros de 3 que no han podido caer para el equipo de los vaqueros muchos de ellos abiertos sencillamente no ha entrado el canastos y bueno en algún momento tenías que sentar a Adrian Uter y tenías que sentar a Ángel Rodríguez y eso lo ha aprovechado bien en estos últimos dos minutos el equipo de los brujos no teniendo Bayamón a un Ángel Rodríguez que ataque tanto por tierra que crea muchas situaciones de juego y tampoco un Adrian Uter que en la pintura comanda un respeto y una doble cobertura bueno y ahora confrontaba problemas ahí Bruce finalmente cortando el balón se queda con ella Gibson por el equipo de los brujos de Guayama un minuto 14 de acción la tiene McCauley en el lateral izquierdo dando en la pintura Alexander entregando con Javi González sigue el movimiento de balón ahora busca la penetración Giorgi abriendo camino confronta problemas atrás entregando buscando la penetración y están determinando que en la jugada hay una falta personal en Javier González estaba Gibson y estaba González no tenemos un buen ángulo aquí porque tenemos al banco completo del equipo algo la penetración al que ahora estoy por parte de Javi González y la falta aparentemente fue de Alvin Cruz así que poquito a poco desde el área del tiro libre han ido avanzando el equipo de los brujos de Guayama metiéndose de lleno en el partido repito restando un minuto un segundo y ya terminó el descanso para Ángel Rodríguez ante el avance del equipo de los brujos el primero para Javi es efectivo y Guayama esta noche básicamente perfecto de la línea del tiro libre a nivel colectivo Selectos es tradición en familia y estamos celebrando nuestro aniversario número 43 visita tus Selectos y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes depósitalo en la urna y podrás ganar 38 premios de 500 dólares en efectivo un año de compras gratis a través del Easy Shop valorada en 150 dólares al mes una de cuatro carreras para hacer tu compra en una de nuestras tiendas y el gran premio favorito a una Sportage del 2022 siguen fallando los triples el equipo de los vaqueros la trae Alexander Franklin entregando a McCauley en el lateral derecho que hace el intento de tres ahí va eso y el rally del equipo de los brujos de Guayama es de 12 a 0 cerrando este tercer parcial solamente tres la ventaja para el equipo de Guayama una última posesión por el equipo de los vaqueros la tiene ahí cerca del área Bruce Boy se queda totalmente solo en el intento de tres fallando el rebote de Romero contra el cristal por fin corazón por fin para los vaqueros se acaba la sequía casi casi cuatro minutos sin anotar para el equipo de los vaqueros Javi González abriendo camino hacia el intento de tres ahí va eso para Javi González cuando concluye de esta manera el tercer parcial 60 para los vaqueros 58 para Guayama un escenario totalmente distinto nosotros pausamos y regresamos en breve con más yo estoy como Coco y tú estás como Coco hidrátate naturalmente con agua con agua de Coco Bola porque si Coya tiene que ser bueno la red móvil más rápida y la red fija más rápida se unen para que conectes más con todo lo que amas AT&T y Liberty juntos más El Green Team en cirugía pediátrica está en el Puerto Rico Women's and Children's Hospital en Bayamón Puerto Rico Women's and Children's Hospital el mejor centro de cirugía pediátrica en Puerto Rico pero tú sabes cómo es esto que te lo habla de la belaza a ti nada más te quiero a ti nada más a ti nada más te quiero poingar poingar que no se te olvide no te vayas a olvidar márcalo márcalo yo quiero poingar tú sabes más na yo quiero poingar 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 yo quiero poingar poingar bien amigos de Regreso al Coliseo Rubén Rodríguez el rancho vaquero donde estamos disfrutando de un gran ambiente en este momento estamos viendo al reguetonero este no es muy fuerte pero parruco así que espero que lo hayamos dicho el correcto así que ahí lo tienen en pantalla lo había anunciado también el compañero el látigo mientras están todos todos los artistas de Puerto Rico también disfrutando del gran evento que es nuestro balonceto ahí están viendo parte de la secuencia de ese tremendo avance por parte de los brujos de Guayama que hicieron de todo oye estaba ganando Bayamón 58 a 43 y de ahí en adelante fue un avance de 15 a 2 para el equipo de los brujos de Guayama se acercan solamente a dos puntos y esto luego de Bayamón haber estado arriba por hasta 19 puntos creo que ese descanso de Ángel Rodríguez le costó al equipo de Bayamón y con gran ímpetu el equipo de Guayama llegando a este cuarto parcial mucho ánimo en el banco un poco de cara de preocupación en el lado de Bayamón vamos a ver si Nelson logra reanimar a sus muchachos luego de esta debacle y tenemos que tomar en consideración que Guayama gastó muchísima energía viniendo de atrás hay que ver ahora ese segundo aire que pueda traer el equipo de Bayamón yo creo que hay otros detalles también como tú estás indicando la salida de Ángel que necesita un descaso porque no es una máquina y el hecho de que dejó de caer el triple para el equipo de los vaqueros de Bayamón y darle crédito a un gran equipo de Guayama claro y que se habían quedado sin opciones ofensivas en la pintura y por eso también regresa a cancha Adrián Uter y regresa también su mejor lanzador de tres Benito Santiago y Julio Mojica la tiene en el lateral izquierdo buscando ahora la penetración suelta, falla rebote, luchado se queda con ella Macaul y sigue dominando las tablas a la ofensiva la trae Javi González por el equipo de los frujos de Guayama que está buscando el empate en el lateral derecho la tiene Caer este con el balón buen pase y ahora buenas manos allí la bola sale fuera vamos a ver el reclamo los árbitros buscan ponerse de acuerdo y aparentemente uno tuvo mejor ángulo que otro y la bola pertenece efectivamente a los vaqueros de Guayama aparentemente salió de las manos el que último que la tocó fue Alex Frank y eso es lo que estaba reclamando Benito Santiago vamos a ver la repetición bueno y en la repetición parece parece no haberlo tocado con toda franqueza como lo estábamos viendo en este ángulo así que la bola con 9.34 pertenece y con dos de ventaja solamente a los vaqueros Ángel Rodríguez a la ofensiva frente a la marca ahora de Gibson se lo han dejado toda la cancha cruza la mitad de cancha por el centro del tabloncillo Ángel con el balón con sus movimientos a Juter en el lateral izquierdo Juter bien retirado buscando a quien pasar Mojica recibiendo bien defendido en el lateral izquierdo Mojica con sus movimientos ahora entrega Juter en el tiro libre Juter ahora se retira hace un largo intento de tres fallando el rebote su propio rebote pierde control del balón y nuevamente ahora la recibe Javi González y en la jugada hay una falta personal y es de los vaqueros y aquí no te van a pitar esos tiros de tres en los que tú pones a brincar al jugador defensivo para tratar de buscar una falta personal sí sería prácticamente premiar intentos que son fuera de balance cuando va a ponerle en juego y vuelven a tener una oportunidad para buscar el empate ahora recordándoles que vayamos a un medical center brindando servicios de salud de primer nivel la tecnología más avanzada el mejor equipo de profesionales junto a la facultad médica más completa somos las manos que te ayuden a la ofensiva nuevamente los brujos allá Javier González entregando acá el que hace el intento de tres ahí va eso para Carl Guilson y toman el comando por primera vez en el partido los brujos 61 por 60 increíble el avance del equipo de los brujos de Guayama Ángel Rodríguez a contestar vuelve a fallar el triple de equipo de los vaqueros a la ofensiva nuevamente Guayama 8-39 restando de juego y Carl Guilson estaba de 3-0 la línea a tres puntos llega ese triple en el mejor momento para el equipo de los brujos se queda ahora con la defensa de Júter entrega ahora Alexander Franklin el lateral izquierdo este con Mojica busca atacar buen pase a Georgie Pacheco que hace el intento a distancia desviado McCauley defendiendo esa posesión Guilson se queda con ella el intento de tres ahí va eso y se ve más intenso ahora jugando el equipo de Guayama despegan de 4 64 por 60 y McCauley no se rindió mucho crédito para él buscando ese rebote ofensivo ahora la tiene Benito en el lateral izquierdo en la pintura ahora Romero movimiento que llega hasta Mojica Mojica en la penetración con su flotadora falla rebote de Júter Júter contra el cristal lo consiguió y esa es una de las cosas que extrañaba el equipo de Bayamón Canastos en la pintura hace más de 5 minutos que no sucedía uno de esos Grayson vuelve de 13 queda cortito rebote Júter domina entrega ahora con Angelito Rodríguez Angelito traje el empate por los vaqueros entrega Benito Benito hace el intento de 3 ahí va eso restando 7 minutos con 36 de acción el triple de Benito le devuelve la ventaja a los vaqueros hay tiempo brujo y el equipo de Bayamón reacciona de inmediato 4 abajo y de momento viene el canasto de Júter y completa entonces vemos ahí la repetición con el rebote ofensivo de Júter y posteriormente entonces la mano caliente de esta noche y también la otra noche frente a Macao Benito Santiago séptimo canasto de 3 en la noche cuando las millas cuentan ese señor Santiago Junior responde para los vaqueros que la fanática de aquí se queda con el rancho de pie bueno y recuerden que Selectos es tradición en familia y estamos celebrando nuestro aniversario número 43 visita tus Selectos y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes depósitalo en la urna y podrás ganar 38 premios de 500 dólares en efectivo un año de compras gratis a través de Easy Shop valorada en 150 dólares al mes una de cuatro carreras para hacer tu compra en una de nuestras tiendas el gran premio una Kia Sportage 2022 con el comentario de Raúl Alcaga y Eric Rodríguez pide tiempo porque de un momento a otro el equipo de Guayama se enamora del tiro de tres dos tiros errados de tres consecutivos y ahí Eric dice vamos a organizar esto un poquito mejor para no salirnos porque ya vemos que Bayamón está volviendo a coger ímpetu es para nosotros no es tan solo un juego de X y cero y de táctica también un juego emocional y tú de momento ves un Guayama que está bien alto y un equipo de Bayamón donde su rostro denotan preocupación y de repente ves un canasto de Benito Santiago y se invierte en los papeles así que el equipo de Guayama con ese tiempo ha pedido para tratar de organizar las cosas y calmar los ánimos así que Benito vino la reacción y recuerden Universal en nuestro servicio está la diferencia a ponerle en juego el equipo de los brujos ventaja mínima de Bayamón partidazo en el rancho vaquero tremenda reacción de los brujos y también ahora reaccionando los vaqueros a la defensa intensa cuando precisamente estaba interceptando Angelito Rodríguez se quedó con ella finalmente gran gestión de Brucho Angelito con el balón entrega Bruce que tiene tiempo que tiene espacio que suelta de tres y falla el rebote se queda con ella Alexander por el equipo de los brujos excelente reacción defensiva y por parte de Bayamón que no se vio este canasto pero si se llega a dar a González con el balón busca la cortina se mueve el lateral derecho ahora se mueve hacia el lateral izquierdo entregando en el lateral derecho a Macólica ataque con fuerza por el centro interceptando Benito se queda con ella y está determinando que en la jugada también hay una falta defensiva y es de Magoli y a Angelito Rodríguez le cogió muy bien la posición quizás fue un poco un late whistle pero fue fue el pito correcto mirar la posición ahí por parte de Angelito Rodríguez frente a la media luna cuando Magoli está en medio aire tratando de buscar un paso no necesariamente un canasto a poner de juego el equipo de los vaqueros de Bayamón Bruce y ahora lo propio y ahora finalmente parece que había un reclamo por parte del equipo de los vaqueros de Bayamón pero en efecto va a reanudarse la acción la tira Angelito Rodríguez ventaja mínima con siete minutos cuando trata de cruzar a territorio ofensivo con la defensa de Kyle Gibson entrega en el lateral derecho a Bruce que lo marca que lo marca Georgie Pacheco Jutte recibe en el lateral derecho buscando girar hacia el canasto con fuerza suelta contra el cristal carastazo para Bayamón Jutte bien manufacturado por parte de Jutte ese spinbook y también sabe burlar la defensa que venía en ayuda por parte de Alex Franklin desde el otro lado de la línea de base la ventaja cuando Georgie suelta de tres y falla rebote se queda con ella Franklin y están determinando que en la jugada hay una falta personal no sabemos si fue antes del intento pero el rebote fue de Alexander Franklin y está valiendo el canasto lo están contando el canasto y estará yendo a la línea del tiro libre por los aires estaba por ahí Alex Franklin tendrá la oportunidad de buscar el empate desde la línea del tiro libre ahí va la repetición de la jugada parecía haber sido antes la falta personal pero vale y va la línea con la oportunidad de empatar 631 restando de acción y cualquiera sea tu plan hazlo realidad con un préstamo personal de First Bank solicitó hoy llamando al 787-282-2800 o visítanos First Bank todo está en uno miembro FDIC sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones se apliquen Ofica buscando a Juter en la pintura fallando solito se queda con ella Macaulay con una buena oportunidad ahí no pudo ser para Juter la trae a territorio de ataque Javier González Javi con la marca de Javi Mojica se mueve hacia el lateral derecho buscando la penetración se fue hasta abajo fallando contra el Cristal rebote para Bruce la tiene ahora Angel Rodríguez con 6 minutos cruza la mitad de cancha Bruce la tiene el pase adelantado con Juter contra el Cristal el canasto para Adrian Juter excelente el pase picado por parte de Bruce atrae la defensa y permite que Juter pueda tirar un poquito más cómodo de pie la fanaticada esto impresiona aquí el rancho vaquero pidiendo defense de 3 la ventaja para los vaqueros 5 con 40 restando de acción Georgie busca la penetración en retirada en el intento canastazo para Georgie Pacheco y Georgie tratando de buscar ese mismatch en términos de velocidad frente a Juter que tuvo que salir de uno contra uno arriba para poder crear ese tiro a media distancia se acerca de uno el equipo de los brujos de Guayama Angelito en la penetración contra el Cristal esquivando 3 defensa consigue el canasto oye parecía Bruce Lee esquivando todo el mundo ahí para luego hacerse el espacio y buscar esa güira impresiona el rancho todo el mundo de pie 71-68 de 3 la ventaja para el equipo de los vaqueros recibiendo Alexander en el lateral izquierdo con la marca de Mojica que lo invita a tirar haciendo el intento de 3 fallando gran rebote se queda con ella finalmente con la gestión de Angelito Rodríguez Angel Cruz adelantado con Bruce Lee que tiene tiempo tiene espacio suelta falla de 3 el rebote otra vez para Alexander rompimiento con McCauley McCauley no puede retener una manita decía Manolo una manita de la virgen para el equipo de los vaqueros sabió de oro ahí el equipo de Bayamón en lo que parecía una güira del otro lado de la cancha para el equipo de los brujos y Raúl si estamos viendo un espectáculo mientras estamos en el tabloncillo el espectáculo de la fanaticada de Bayamón es otra cosa como usted este rancho vaquero recuerden recuerden el próximo compromiso frente a Ponce y Uter la tiene detrás del tiro libre con ventaja de 3 los vaqueros ahora la tiene Mojica con la marca de Kyle Gibson que defiende muy bien lo deja en la cortina entrega a la izquierda Benito Benito saca pateando el balón vamos a ver la determinación del árbitro cuando están 4 minutos con 3 de acción la ventaja de 6 puntos para los vaqueros tendrán 13 en el reloj de ataque los brujos de Guayama parece que Florimar Artega si consigue la victoria de Bayamón va a tener que hacer una segunda entrevista a Benito Jr pero falta mucho jugando excelente también este equipo de Guayama Gibson con el balón frente a Benito en el lateral derecho buscando la cortina se queda Bruce con él ahora Javi González ataca de 3 se queda cortito rebote Angelito Rodríguez la trae el mismo a territorio de ataque ya cruza la mitad de cancha restando 3 con 46 lo están defendiendo lo están doblando entrega ahora con Mojica Mojica buscando a Benito Benito ahora con Bruce que hace el intento de 3 ahí va eso y cuando este equipo calienta de la línea de 3 puntos mucho cuidado simple y sencillamente impresionante lo que estamos viviendo en el rancho vaquero parece una final y estamos en las primeras dos semanas de temporada hay tiempo por los brujos y es que lo que se vive aquí en el rancho vaquero el que no ha venido aquí todavía tiene que venir al rancho para poder experimentar esto la fanaticada de pie faltando los últimos 5 minutos de juego la fanaticada no se quiere sentar y estamos viendo y estamos viendo parte de la secuencia de lo que ha sido este avance luego de un gran avance a su vez por parte de los brujos de Guayama dos equipos jugando a un alto nivel competitivo hoy aquí los dos más consistentes pudiéramos decir mientras finalmente empiezan a llegar los triples para el equipo de los vaqueros de Guayama porque hay tiempo y espacio fíjate ese pase extra por parte de Benito Santiago en la esquina y a Bruce y ves como cambia los rostros la parte de la emoción que yo estaba mencionando ahorita el factor emocional de ambos equipos y se había un equipo de Guayama que ahora empieza a tener preocupación así que recuerden Liberty creando conexiones que trajo el análisis del compañero Raúl Alzaga próximo compromiso de los vaqueros y yo me imagino que va a estar igual o más lleno que esta noche frente a los leones de Ponce que se va a hacer otro juegazo este próximo viernes por aquí también por la página de Facebook de Lopa que no te vayamos y para que tengan una idea la fanática apenas a veces nos podemos escuchar precisamente por el ruido que genera esta tremenda fanaticada cuando aprovechamos también para recordarles que Selectos es tradición en familia y estamos celebrando nuestro aniversario número 43 visita tus Selectos y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes depósitalo en una urna y podrás ganar 38 premios de 500 dólares en efectivo un año de compras gratis a través de Easy Shop valorada en 150 dólares al mes una de cuatro carreras para hacer tu compra en una de nuestras tiendas y el gran premio una Kia Sportage 2022 así que amigos así que amigos tres 38 restan de emociones en el rancho vaquero donde los fanáticos están economizándose las sillas el grueso de la fanaticada de los vaqueros de Bayapó impresionante cómo serán esas postemporadas de nuestro baloncesto superior racional a ponerle juego Rashad que entró a juego Rashad Juárez entregando a Kyle otra vez a las manos de Rashad y Kyle nada más luciendo impresionante en esta etapa del partido 77-71 domina los vaqueros a los últimos tres minutos de acción Ángel Rodríguez con la marca de Rashad recibe la cortina busca la penetración confronta problemas y en la jugada recibe falta personal antes de intentar y había dejado atrás inicialmente a la defensa pero ahí entra la figura de Rashad Juárez a tratar de evitarle el paso hacia el canasto que no tenga un tiro solo así que vamos a ver si en efecto están determinando que era al momento de intentar irá a dos desde la línea del tiro libre Ángel Rodríguez tres minutos tres de acción importante ahora cada viaje a la línea del tiro libre Ángelito concentración desde la línea del tiro libre y recuerden que Liberty estamos creyendo conexiones efectivo el primero y es su primera visita a la línea del tiro libre en este partido esta noche punto 78 para los vaqueros de Bayamón y Angelito muy astutamente cuando vio el contacto hizo entonces un aguaje de que iba hacia el canasto y eso fue lo que marcó el árbitro completando la jugada y quizás no ha tenido su mejor noche lanzando de campo pero lleva 13 puntos 8 rebotes 8 asistencias tener de sus mejores noches y estar ahí de un par de cada cosa para tener un triple doble Georgie con el balón de 8 la ventaja de los vaqueros Georgie Pacheco atacando por el centro confronta problemas por poco la pierde finalmente el intento fallando ahora vuelve otra vez Franklin contra el cristal pa guapo Franklin en esa ocasión consigue el canasto para Guayama a lo macho y siendo insistente porque fue el tercer tapeo consecutivo para Franklin y consigue el canasto y es un gran atleta esa hay que dársela es tremendo atleta puede brincar con mucha capacidad y con mucha fuerza Ángel Rodríguez con el balón Ángel en el tiro libre se detiene suelta el canasto para Angelito Rodríguez a sangre fría 81 por 73 puede ser de 8 la ventaja para el equipo de los vaqueros interceptando Bruce se queda con el balón Benito adelantado con Ángel Rodríguez restando exactamente dos minutos Angelito contra el mundo detiene a una espera por sus compañeros busca organizar Bruce entregando a Juter pide calma al equipo han echado el resto para volver de atrás tener 8 de ventaja Mojica con el balón frente a Georgie Mojica entregando a Juter en el tiro libre Juter ahora se detiene pasa ahora con Mojica Mojica suelta cortito falla pero se queda con el rebote de Georgie pero fíjate que Juter llamó a la calma quedaban 20 segundos en el reloj de los 24 aún teniendo ventaja para poder buscar un canasto Juter la prisa es de ellos aunque no anotemos por lo menos restarle a ese reloj 24 25 segundos así que va a ponerlo en juego nuevamente con tres faltas personales ahora por los vaqueros colectivamente hablando y dos por el equipo de Guayama 81-73 la ventaja para Bayamón y ha sido un juego que el marcador nos dice lo duro que ha sido a través del partido vamos a ver están secando varias partes del tabloncillo están cayendo jugadores consistentemente eso me ha gustado los dos equipos dando el máximo varias camisetas blancas varias camisetas ananejadas tirándose el piso de pecho buscando balones de puerto así de incenso ha sido el partido en varias instancias 81-73 cae el Gerson con el balón frente a la marca de Bruce decide atacar con sus movimientos ahora se detiene suerte en retirada fallando se quedó cortito McCauley con otro rebote intenta y falla pero la jugada recibe falta personal y este señor sigue ocupando y dominando esa área de la pintura como desplaza Ben McCauley es un jugador muy hábil en el boxing out y tiene olfato para el rebote él sabe dónde posicionarse para buscar el rebote ofensivo mira cómo sella muy bien allá también hubo un poco de contacto entre Bruce y Benito Santiago pero ahí el olfato otra vez de McCauley que consigue otro rebote ofensivo y ya sea para completar un ganazo o para buscar una falta personal y aunque Bruce tiene la disciplina de dejar arriba los brazos él provoca ese contacto que como quiera se vea como una falta personal y yo creo que eso para un jugador de esa corpulencia hay que reconocérselo así que va a haber sustitución está entrando Chris Ortiz por el equipo de los brujos de Guayama parece que sería por el tirador no estoy totalmente seguro mientras que recuerden que Liberty creando conexiones el primero es efectivo el punto 74 para el equipo de Guayama 1-23 restando de acción buscando completar la jugada y pudiera hacer el cambio por el tirador para tener un tirador de triples y una vez se produzca el canasco para Ben McCauley concentración el segundo para él fallando se quedó cortito Ángel Rodríguez se apunta a otro rebote el primero que falla en la noche McCauley del tiro libre llevaba de 8-8 bueno y en esta ocasión Ángelito Rodríguez también creando los contactos para recibir la falta personal a mitad de cancha restando un minuto con 17.7 de ventaja la posesión de los vaqueros y ahora si se da el cambio entre McCauley está entrando Chris Ortiz por los brujos de Guayama a ponerle en juego en el centro del tabloncillo Javier Mojica el veterano glorioso veterano de los vaqueros de Bayamón intenso este partido no ha habido espacio para descansar han utilizado ambos dirigentes todos los recursos que tienen disponibles y aparentemente está sangrando por un codo y tendría que estar saliendo Bruce Ortiz está entrando Ismael Romero por el equipo de los vaqueros de Bayamón en el caso de Bruce Ortiz lo bueno que es que él le daba otro tirador que obligaba al equipo de los brujos a tener que esparcirse alrededor de la cancha y más él pues ya es jugador más de la pintura así te da rebote pero el tener a Bruce Ortiz en cancha era estratégico un buen pasador buen lanzador de tiro libre y de larga distancia cruzando la mitad de cancha la ofensiva del equipo de los vaqueros Juter recibe atrás ahora con Angelito Angelito con Benito en el lateral derecho este con Juter sacando atrás con Mujica abriendo la cancha y pasando con calma ese balón quedando un minuto recibe Romero Romero girando confronta problemas intenta contra el cristal consigue el canasto y en la jugada también hay falta personal Ismael Romero haciendo de la suya de espalda el canasto lo identifican muy bien uno contra uno estaba el resto de las camisetas anaranjadas amarillas esparcidas por la zona y ahí le dieron el espacio a Romero para poder atacar uno contra uno y estas son características de este equipo sale Bruce que tú querías tenerlo en cancha en esta posición entra Romero y es el que hace la jugada y busca completar desde la línea de tiro libre totalmente desviado 83-74 de nueve la diferencia cuando está atacando Georgie Pacheco retrocede el pase ahora en la pintura intentando suelta falla se queda con ella Angelito Rodríguez con el rebote dos rebotes más para Ángel Rodríguez en las últimas secuencias lentamente con 41 segundos cruzando a territorio ofensivo y ahí mismo recibe la falta personal retando 39.6 de acción los vaqueros de Bayamón se están acercando a su novera victoria y Mojica le dice al público en esta cancha no aquí no así que celebrando ya retando 39.6 y con una ventaja de nueve puntos los vaqueros cuando Angelito Rodríguez va a la línea del tiro libre Angelito esta noche lleva 16 puntos ahí buscando sumar dos más a la estadística y me parece que está cerca de los diez rebotes también debe estar cerca de nueve asistencias en un juego que no ha sido quizás el mejor y aquí no dice la fanaticada como se lo pidió Javier Mojica que se está celebrando el momento el primero efectivo para Angelito le hicieron coro a Javier algo como lo que pasó con Moni Rodríguez cuando también estaba celebrando una jugada y él dijo no aquí celebramos nosotros el segundo completando la jugada y alguna de las fanaticadas gritando MVP MVP Angel que lleva 18 con nueve rebotes y ocho asistencias 85 por 74 Marcus Filiado suelta de tres y falla rebote ahora para Javier Mojica lentamente a territorio ofensivo los vaqueros de Bayamón anticipando la victoria están en el centro del tabloncillo concediendo otra más para los campeones para los máximos campeones del baloncesto en Puerto Rico y para los invictos al momento en nuestro baloncesto 85-74 en el rancho vaquero ha caído el telón con una victoria con marcador final 85 por 74 nosotros pausamos y regresamos de breve con mucho más yo estoy como Coco y tú estás como Coco hidrátate naturalmente con agua de Coco Goya porque si es Goya tiene que ser buena Nuestro corazón late al ritmo de la innovación abre sus puertas el Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center una nueva visión en medicina cardiovascular y pulmonar ofreciendo servicios especializados con la más alta tecnología las manos que cuidan tu corazón están en el nuevo Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center ese cambio en su vida lo tiene porque se la jugó juégale tú también a la lotería de Puerto Rico donde todos los jueves hay más de 3 millones en premios confía que la suerte te está buscando venido como si fuese una premonición hiciste 24 puntos 6 rebotes 2 asistencia como viste el equipo de Guayama porque ahora en el standing ustedes están primero ellos segundo ¿cómo viste el equipo de Guayama? bueno el equipo de Guayama sabemos que ellos iban a venir físicos querían jugar contra nosotros así chocando pero nosotros sabemos que ellos vienen físicos porque ellos vienen ganando juegos pero aquí no y nosotros los mantenemos ahí enfocados y vamos los juegos de nosotros y no caigan los juegos de ellos ¿entiendes que jugar en tu cancha local con la fanática fue un factor para que ustedes ganaran este partido? los fanáticos son todos eso es lo que puedo decir los fanáticos son todos ellos mandan todo y como dice Mojica aquí no muchas gracias amigos fanáticos quiero agradecer estilo boutique by Camille por mi vestimenta esta noche y todas las noches aquí en tu rancho vaquero pasamos ahora a una pausa en Universal Auto contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico yo estoy como coco y tú estás como coco hidrátate naturalmente con agua de coco bolla porque si es golla tiene que ser buena y si que yo sé la diferencia entre una batata amarilla y una mamella tú tranquila ok bendición mi mamá es quien necesifica a la hora de hacer su hija de pocas por suerte puente con Selectos Easy Shop desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo puedes ordenar tus compras online a tus seres queridos en Puerto Rico ellos pueden recogerla o se la llevan a su casa baja la aplicación gratis a tu teléfono tableta o visita Selectos Easy Shop punto com regístrate y sigue los pasos bien amigos deportistas simple y sencillamente un gran choque como se esperaba como se anticipaba con el balonceto que está jugando este equipo de Guayama y con el balonceto que están jugando los vaqueros de Bayamón yo creo que no esperábamos menos que este desenlace oye un equipo de Bayamón que llegó hasta el frente por 19 puntos viene Guayama de atrás llega hasta inclusive tomar ventaja de 4 puntos los rostros aquí del equipo de Bayamón daban preocupación de momento se sueltan otra vez esos canastos de 3 empiezan a llegar Benito Santiago despierta nuevamente Bruce Lewis con otro canasto de 3 y de momento la fanaticada vaquera despertó y por ahí hacia adelante el equipo vaquero no miró hacia atrás Benito Santiago con 24 puntos incluyendo 8 canastos de 3 o sea todos sus canastos esta noche fueron de 3 puntos para Benito Santiago y Javier Mojica con 16 también y vamos a ver precisamente esas estadísticas hoy sumamente interesantes en un momento dado el equipo de Bayamón había parado de excluir esa ofensiva y ahí fue que vino la reacción del equipo de los brujos te mencionaba los canastos de 3 puntos a nivel colectivo el equipo de los vaqueros 14 canastos de 3 puntos solamente 8 del lado de Guayama 50% de efectividad en los canastos de 2 para el equipo de los vaqueros en los rebotes Guayama oye hizo un poquito de daño Macaulia y en los rebotes ofensivos ganaron esa batalla 42 a 40 pero fue cerrada asistencia bastante similar Ternobyl casi igual puntos del banco 10 a favor de los brujos 6 solamente para el equipo de los vaqueros que los vaqueros esta noche dependieron bastante de su cuadro regular los descansaron allá contra Macaulia la otra noche pero esta noche sí que tuvieron que ganarse el salario frente al equipo de Guayama aprovechamos para también recordarle a los amigos que el próximo compromiso será lo que debe ser un tremendo choque nuevamente contra el equipo de los leones de Ponce y unas palabras y unas palabras que dijo Benito Santiago la fanaticada del equipo de los vaqueros de Bayamón son protagonistas y están dando sencillamente una lección de ser grandes seguidores de su equipo amigos de esta manera orgulloso de estar con ustedes junto al compañero Raúl Alzaga Glorimar Ortega y todos los compañeros de esta transmisión tengan todos desde el rancho muy buenas noches este partido de los vaqueros de Bayamón fue traído a ustedes por Goya Lotería de Puerto Rico Liberty Bayamón Medical Center MasterCard Universal Insurance Supermercados Selectos First Bank First Bank Gracias.